En mayo del 2016 llegó a nuestros ordenadores uno de los juegos más esperados por los fans de la estrategia, Total War Warhammer, un título que, por fin, hacía justicia al juego de tablero de Games Workshop ambientado en un universo fantástico después de varios intentos fallidos en el mundo del videojuego que no habían conseguido el resultado esperado. Casi un año y medio después se lanza Total War Warhammer 2, la segunda entrega de lo que desde un principio se ha anunciado como una trilogía que añade un nuevo territorio y más gracias al gran cóctel que The Create Assembly logró fabricar con su primera entrega. Total War Warhammer 2 nos presenta una nueva campaña que girará en torno a un poderoso vórtice arcano creado por los altos elfos para expulsar a las hordas del caos y devolverlas a su demacrado y putrefacto reino. La acción se desarrolla en el nuevo mundo y más concretamente en los territorios de Lustria, Ulzohan, Nagaroth y las Tierras del Sur. Aún uno de estos territorios tiene sus propias razas y sus propios clanes y antes de iniciar la partida deberemos escoger entre una de las cuatro razas que están disponibles y que en esta ocasión serán las de los Altos Elfos, Elfos Oscuros, Hombres Lagarto y los Skabens. Cada una de estas razas contará con dos poderosos señores legendarios, cada uno con sus peculiaridades, unidades iniciales, diferentes efectos de facción o de señor y su propia localización inicial. Entre ellos podemos encontrarnos personajes tan emblemáticos en el universo Warhammer Fantasy como Malekith, Tyrion, Kroggar o el señor Skrull. El principal atractivo de Total War Warhammer 2 será su campaña, que tiene como objetivo completar antes que las facciones enemigas los cinco rituales necesarios para controlar el vórtice élfico del que os hemos hablado anteriormente. Cada facción tiene sus propios planes para ese vórtice, sus propias unidades y características que las diferencian mucho a nivel jugable y que hacen que esta campaña precisamente sea tremendamente rejugable, sobre todo si escogemos primero una de las razas élficas, ya sea los Altos Elfos o los Elfos Oscuros y más adelante los Hombres Lagarto o los Skabens, que para nosotros es quizás la raza más atractiva a nivel jugable por sus peculiaridades y sistemas de combate bastante diferenciados del resto de facciones. Hay que destacar también el ritmo que va cogiendo la campaña tras cada uno de los turnos y los rituales que vamos completando, desencadenando la acción en un final único y frenético cuando estamos cerca de lograr nuestro rito final para alzarnos con la ansiada victoria. A nivel jugable, como viene siendo habitual en la saga Total War, este Total War Warhammer 2 contará con dos tipos de estrategias bien diferenciados que muchos conoceréis. La parte táctica, en la que deberemos investigar nuevas tecnologías, gestionar los recursos, conjuntos, convocar a nuestras diferentes unidades para los ejércitos, situar cada señor y cada ejército que acompaña cada señor en el mapa, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda de ellas es la estrategia puramente bélica que se desarrollará, a diferencia de la estrategia que hemos denominado táctica, en tiempo real y en la que deberemos enfrentarnos contra otros ejércitos y estar bien atentos a los flanqueos, a las posiciones de retaguardia, a las habilidades de cada una de las unidades de nuestro ejército y a los poderes de nuestros señores que serán fundamentales para alzarnos con la victoria en cada batalla. Pero, en contra de lo que puede parecer, esta segunda parte del juego no es tan importante como la primera, ya que la gestión será la parte más crucial de la partida si queremos alzarnos con la victoria, debiendo distribuir nuestros ejércitos con inteligencia a lo largo y ancho del mapa y notando cómo va incrementando su dificultad a medida que conquistamos territorios, que tenemos más ejércitos en nuestro control, haciendo que las cosas sean realmente difíciles en los turnos más avanzados. A nivel de gestión, y a diferencia de la primera entrega, en Total War Warhammer 2 podremos asaltar y controlar cualquier ciudad o asentamiento que queramos en el mapa, no teniendo límite alguno a la hora de expandir nuestros territorios en el nuevo mundo y pudiendo someter a todas y cada una de las regiones a nuestra voluntad. Sin embargo, eso sí, cada raza tendrá un clima adecuado para su supervivencia y si, por ejemplo, como hombres lagartos estamos preparados para sobrevivir mejor en tierras cálidas y húmedas, nuestras unidades lo pasarán muy mal cuando conquistemos los helados territorios del norte de Nagaroth, haciendo que la supervivencia de nuestras tropas fuera de los asentamientos se haga muy cuesta arriba, mermando la fuerza de nuestro ejército. Además de esta nueva característica, The Creative Assembly también ha añadido ciertas mejoras a nivel jugable y retoques en la interfaz del juego para hacerla más accesible y cómoda, perdiendo menos tiempo en la gestión de cada turno, agilizando así el ritmo de las partidas, que podría resultar algo tedioso en algunos momentos de la anterior entrega. Además de todas estas nuevas características de las que os hemos hablado, The Creative Assembly también va a darnos algo diferente en Total War Warhammer 2, ya que a los pocos días del lanzamiento van a sacar un parche o una actualización que nos permitirá fusionar la campaña de la segunda entrega con la de la primera, uniendo en el terreno de juego tanto el nuevo mundo como el viejo mundo y ampliando todas las posibilidades del mapa a gran escala. Además, por si con la campaña no tenemos suficiente, Total War Warhammer 2 también nos ofrece vida más allá de la misma, como una campaña multijugador o diferentes tipos de batallas tanto para disfrutar en solitario como para competir con algún contrincante vía online. Otro apartado que queremos comentar en este videoanálisis es uno de los puntos que más preocupa a la comunidad y es la política de DLC que el estudio siguió con Total War Warhammer 1 y que sembró bastante polémica. Según la propia The Creative Assembly han aprendido de los fallos del primer título y para Total War Warhammer 2 han preparado una propuesta de contenido gratuito y de pago descargable mucho más equilibrada que la anterior entrega. Esto todavía no podemos evaluarlo, pero el tiempo verá si The Creative Assembly de verdad ha aprendido o no con respecto a sus fallos. Repasando la parte técnica nos encontramos con un título que no va a sorprender a nadie en este 2017, pero que sigue tratando con mucho mimo la recreación de todas las unidades de todos los ejércitos de Total War Warhammer 2. The Creative Assembly ha prestado especial atención a todo detalle y desde luego los aficionados a Warhammer van a quedar satisfechos con las recreaciones. A nivel del sonido volvemos a encontrarnos con una banda sonora de corte épico, con piezas muy agradables que nos acompañan durante toda la compañía y un doblaje en inglés particularmente acertado y, por supuesto, con sus subtítulos en castellano para que no nos perdamos ningún detalle de la historia. En resumidas cuentas, Total War Warhammer 2 es una gran segunda parte de la trilogía de juegos basados en Warhammer Fantasy que está desarrollando The Creative Assembly y que repite todos los aciertos de la primera parte de la misma. Nos encontramos con 4 nuevos ejércitos y 8 nuevos grandes señores, cada uno con sus peculiaridades, sus mecánicas y diferentes posibilidades que hacen que la campaña principal del juego sea altamente rejugable y pueda llegar a proporcionarnos decenas de horas de diversión con cada uno de estos ejércitos. En esta segunda parte se incluyen novedades que nos dan más posibilidades tanto a nivel de gestión como durante las batallas, y se introducen nuevos elementos que enriquecen la experiencia del juego. También hemos visto mejoras en la interfaz que nos hacen la vida más fácil y que contribuyen a aumentar el rendimiento de la partida. Sin embargo, todos estos cambios se quedan quizás un poco cortos para añadir esa coletilla del 2 en el título del juego, y falta por ver si tal y como aseguran, The Creative Assembly ha aprendido de los errores cometidos con los lanzamientos de los DLC y, en esta ocasión, el contenido descargable de pago es mucho más atractivo que en anteriores ocasiones. Aún así, esta segunda entrega de Total War Warhammer tiene elementos de sobra como para ser muy recomendable para todos los que disfrutaron con la primera parte de esta trilogía, así como para los aficionados a la estrategia que busquen un título que pueda proporcionarles muchas horas de diversión. Por todo esto, en Vandal le hemos dado un 8,4 sobre 10. Muchas gracias por ver este análisis y recordad, si os ha gustado, dadle al like, dadle al me gusta y suscribiros al canal de YouTube de Vandal. Un saludo amigos, nos vemos en el próximo vídeo.